Tu vida al alcance de mis demás Está bien, yo estoy hablando del aspecto físico Si se quiere El aspecto físico estoy un poco más Al principio que dejé de jugar Estaba un poco más perdido Y hoy Después de 4 o 5 años He hecho el clip y me estoy volviendo a recuperar ¿El clip en qué sentido? ¿Un clip emocional? Claro, emocional, anímico De dejar la carrera que uno amó siempre De ir al entrenamiento De jugar los domingos De sentir esa presión, esa pasión Que te da el fútbol Es como que te faltaba Y la noche no dormís O sea, te agarra como una abstinencia Claro, te levantás a las 6 de la mañana Y desayunás y decís ¿Para dónde voy? Cuando vos antes desayunabas Y salías para los entrenamientos Me entendés que te quedaban 80 en Buenos Aires Te quedaban 80 kilómetros, 60 A 110 Es duro esa parte Y es duro, es muy duro Pero no tenías ningún plan Cuando vos te retiraste no tenías ningún plan Voy a hacer tal cosa No, y eso fue un error propio Un error a lo mejor que me trajo muchos problemas después Porque vos subestimaste el retiro ¿No pensaste que te iba a pegar así? Nunca, nunca lo medité Nunca lo consideré Nunca lo trabajé Es decir, no era un tiempo de psicólogos No era un tiempo de charlar Y yo creía que como tenía 38, 39 años Me sentía bien Nunca pensé Y un día dije No juego más Y no jugué más Y no lo había trabajado Y entonces eso fue que después ¿Lo disfrutaste un tiempo igual o no? No, no Porque a los dos o tres meses Al mes yo veía que todos estaban en pretemporada Todos jugando Y yo estaba Digo por esto Encontré esta foto que dice Hermosa mañana en Ibiza Nunca Colonia Carolla Digo, este se dio el gusto, digamos No, no, no Estaba, bueno Estuve un año en Belville Después me vine a vivir a Córdoba Y en una charla con mi hijo Me dice Pero papi, andate de vacaciones Agarrate Y bueno, digo ¿Tenés un solo hijo? Sí Damiro tiene 26 años Es abogado ya Y le digo Bueno, pero no sé dónde Y le digo, qué sé yo Dice, andate a España A Barcelona, a Madrid ¿Solo? Sí Y agarré Y le digo Bueno, me voy Y estando allá Viendo la foto De Barcelona, Madrid Fui a Roma Fui a Ancona Donde había nacido Minona En provincia de Marques Camerano Todo eso Porque quería conocer Volví a Barcelona Y justo un profe me ve Ya había ido por un mes A pasear A pasear Un mes y medio Y bueno Me agarra un profe de Ibiza Que está trabajando ahí Medio patobica Un amigo había agarrado un club Me dice Venite que agarramos un club Así nos organizá Nos decís algo Y bueno Fui y me quedé un mes y medio más Y bueno En Ibiza Por eso acá dice Arrancamos disfrutando con un trote en la playa Digo, si fue a trotar Ibiza ¡Qué fanático! No, no Nada, sí Por supuesto Praticábamos a la noche Porque era cuarta categoría A verá Y bueno Y bueno Y a la mañana me quedaba libre O iba a ver la segunda B Ahí que está jugando en Ibiza En el club ¿Vos has sido un hombre de caravana? ¿Te ha gustado salir? Divertirte ¿Has tenido un perfil más bien tranqui? No Yo soy tranquilo Lo que pasa es que cuando salgo Me gusta disfrutar No, bueno Está bien Pero cuando había que concentrar Claro Pero cuando había que concentrar Concentrabas Cuando Si no No podés llegar Sí, sí El fútbol de hoy Aparte había En ese momento El fútbol argentino Había hecho un clip Y los jugadores Ya estaban más profesionalizados No era la época De antes Ya Ya habíamos Ya estábamos los profes maduros Claro Los técnicos Sí tenían su historia ¿No? El Bami Noveira Basile El Nano Arián Bueno Estuve a Bilardo Brindisi Pero ¿Vos lo tuviste a Bilardo De técnico? Claro En Boca Claro Tenés razón Y Bueno Tuvimos a Willington acá Pero ya en ese momento Ellos ya Habían descubierto Que eso tampoco Te llevaba al éxito Y te Te hacían Pagar los errores Que hicieron ellos ¿Vilardo era jodido o no? Bilardo era muy jodido Era muy jodido Jodido con la disciplina Digo Sí Pero ojo que no era tan jodido Era más Más de lo que marcaba Para afuera Que lo que era para adentro Era un tipo bastante abierto Que disfrutaba el grupo Claro Pero che La concentración era Tenía cosas rarísimas Que están todas comentadas Como decís Ruggeri Lo hizo jugar en una plaza O se te escondió en un armario Para ver qué decían Viste cosas que vos decís Un técnico Entonces vos no sabés Te reía Porque vos decís ¿Qué haces acá? Claro ¿Tuviste buena relación vos con él? Sí, sí Tuve relación Tuvimos buena Ni mala Es decir Como un jugador normal Jugador técnico Sí, jugador técnico Perdón Quiero que veamos un video Estaba el Tata Brown Y Pumplido de Yuen de Campo Ah, mirá Quiero que veamos un video Que tiene que ver con Ruggeri Que te mostré un poquito Antes de ponerlo Ponelo Y vamos a ver esta anécdota Jugamos Racing San Lorenzo Un cancho de San Lorenzo Y Técnico de Racing Carrario de 9 Técnico de Racing El negro Marcheta JJ López Y alguien Y Y Zapata Y Zapata Sí Zapata Los tres El negro en el medio Marcheta Roberto Yo sabía que las charlas Yo sabía que las charlas De Marcheta Es todo Del rival El arquero Está Esto, esto Todo joda Entonces le decía Carrario En el partido Tweet Decime ¿Qué dijo de mí? No, no, no Me decía Le digo Dale boludo Si no te voy a mandar en cana No, bueno Me empezó a contar Angelucci No se tira Huelca Entonces empezó así Con todo Empezó así Con todos los jugadores Y le digo Y yo No, no, no Dale boludo Decímelo Tweet Entonces me dice Ruggieri Tweet Encaralo Se va a desmayar Vos pasás Y haces el gol Claro Entonces paso por la línea Y le digo Marcheta Me voy a desmayar La concha de tu madre Y Marcheta Le dice al negro López Negro Te está diciendo a vos No Marcheta A usted Le está diciendo Cambio Tweet Carrario No Ojalá Carrario Carrario No puede ser Tan boludo Esta anécdota Esta anécdota Tal cual Como la cuenta Ruggeri Si Lo que pasa Que Marcheta Esperá Vos estabas Ahí estabas Jugando para quien Para Racing Vos jugabas en Racing Si Y justo en la segunda fecha Nos toca Y bueno Yo estaba casado Con una chica De Corral de Busto Y siempre viajábamos Después de los partidos Con él Era muy amigo Yo del sobrino Y veníamos de Buenos Aires A Corral de Busto Y después volvíamos Para los entrenamientos Y Marcheta Un tipo Que acá en Córdoba Todos los conocen Decía Déjenlo salir jugando A los centrales Que cuando no sepan Qué hace Te le va a dar a bolo En Carrario Hace el gol ¿Entendés? Y bueno Y todas así Todas anécdotas Y Ruggeri Sabía todo esto Y Ruggeri Sí porque Marcheta Muy conocido En Buenos Aires En todos lados No sé dónde Lo había tenido Pero sabía Porque se comenta En el fútbol Y dice Dale, dale Y me pegaba Me pegaba No te voy a llevar No te voy a llevar Me decía Viste Corral de Busto Sí Y le digo Pero da Dejá de romper la bola Oscar Le digo Para qué querés Te diga Le digo Todo en el medio Del partido Era esto Sí, sí Viste A veces nos puteamos A veces contamos cuentos Según cómo esté el partido Si llega la pelota Y le digo Bueno, sí Me dice que te encare Que en el segundo Soplido que hace Te va a desmayar Si está viejo Le digo Y te pasa Y hago el gol Le digo Ah, sí Te dijo Y la reconcha Y se fue Y lo encaró En el medio del partido Y yo estaba Había quedado con Creo que era Almohandó No me acuerdo quién era Que estaba del otro central Y me quedé en el medio En el medio Miraba Y yo estaba puteándose Y yo dije Qué hijo de puta Me mandó al frente Y viste Y Marchetta ¿Y Marchetta te sacó Por eso? ¿Me sacó? Faltaban tres minutos Me sacó ¿Y vos le preguntaste Al momento a Marchetta Por qué me sacó o no? No, no Si sabía que me sacó Por eso Estaba recadiendo ¿Y después te dijo algo? Después nos reían O sea, nunca te dijo nada Me mandaste al frente Me mandaste al frente Ahora me va a caer Trompa ¿Y ahora quién lo para? Decía Estaba caliente En serio Ruggeri Porque él lo cuenta así No, no Pero fue a encararlo En serio Después del partido Tuvimos que separarlo Y me dice Ahora me va a defender Vos Decía Ah, está sacado En serio Ruggeri Sí, no sé Porque se enojó No, porque él lo cuenta así Pero viste Ruggeri Todos sabemos Que era un chico Muy temperamental Claro Pero se enojó Esto de una manera Que no tenía sentido Y Marchita te va a recadir Tenía un susto Marchita te va a asustar Sí, ahora vas a salir vos Y le explicás vos todo esto Qué hermoso Qué hermoso Estábamos en el vestuario De San Lorenzo Ya en la cancha de miel Y claro Estaban los dos El vestuario nuestro Y el Cosa Y la manga Y Ruggeri Y le digo Ruggeri Andá para allá Me está haciendo quedar mal Me va a limpiar Le decía Bueno, y vos después Te ibas en el auto Con Ruggeri Y ese viaje Volvieron juntos Con Oscar Sí, sí Ah, lo putié Todo el viaje Ah, qué lindo Y después se reía Bueno, eso tiene el fútbol Esas cosas que uno no ve Que no tiene nada que ver Con el partido en sí Hermoso Pero no sé Por qué se enojó tanto Y es porque lo trató De viejo Ya, Oscar Ya a lo mejor Ya estaba En esa parte De su carrera No sé en qué momento Sí, después una que Dice Ervin 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 no tiene derecha Encará lo que lo pasás No tiene derecha Y bueno, viste En el partido Se enteró Ervin Y fue Y Marcheta Me está haciendo quedar mal Y viste Y lo puteaba Y qué sé yo Y le dice No, perdona Pablito Si sabes que yo te quiero Te tuve en Platense Yo te quiero Te amo Le decía Y le decía Hijo Tenés que pedir perdón Pobre Y qué sé yo Viste Todo lo que le decía Ervin Y le dice Marcheta Bueno, perdoname Pablito Perdoname Y me dice Bueno, está bien Te perdono Marcheta Insurda Tampoco tenés Pablito La reina La reina Y cada día Todo el partido Enojado Pablo Qué hermoso Tweety Hago un pequeño consejo Y le hace Que vos dale Mirá Muy bien señores Avanzamos con el Tweety Carrario Tweety Encontré esta publicación Que dice Silvio Carrario Trabaja en Belville Tome el desafío De ser funcionario Te metiste en política En realidad Cuando fui director De deporte de Belville Estaba en Buenos Aires Estaba muy tranquilo Y Y hoy una noche Llego a Belville Era una de la mañana Y Y se me siente Una mesa Un amigo Con el intendente Hoy electo nuevamente Briner De Belville Y me dice ¿Querés Es director de deporte? Y le digo ¿Pero de qué? Le digo Porque Yo ni Ya había ganado Las elecciones Y dice Acá a Belville Y le digo No sé Qué sé yo Llamame mañana Son una y media De la mañana Le digo No sé qué decirte Aparte Ya me veo Buenos Aires De nuevo Bueno Y dice A las ocho De la mañana El otro día Me llama Y me explica Mirá Dice Tenemos este proyecto Quiero que sea Director de deporte No tenemos Y bueno Digo Dale ¿Vos tenías Algún tipo De afinidad Política Ideológica No Eso en tu vida No cuenta No había Nunca hecho Política Y le digo Bueno Y ahí me metí Y bueno Y en un año Nombramos Capitán Nacional De la Pelota de Fútbol Que ya todos saben Que en el Mundial de Italia Se juega con pelota De Belville Se hizo la pelota Sin tiento Entonces Tantos años Pasaron Y dijimos ¿Por qué No sé Nombramos Capitán De la Pelota de Fútbol Que se jugó un Mundial Con pelota de Belville Y todo Y desaprovechamos Tantos años Y bueno Y después bueno Estuve un año Y me vine para Córdoba Y después me pidieron Pero nunca es que Milito yo Políticamente Es decir Me meto para Para ayudar Uno como jugador ¿Pero ya te desvinculaste Digamos de la política Ahora? Sí, sí, sí Es decir Me gusta ayudar a la gente Pensé que adentro de la política Se podía ayudar más Y me di cuenta que no Porque la política no quiere No porque la política no pueda Porque la política A lo mejor Te da Para que vos puedas ayudar La gente no quiere Que maneja la política Entonces se hace difícil O sea Los protagonistas de la política Son los que no toman Las decisiones que hay que tomar Claro Y a veces viene un tipo como vos Con buenas intenciones Pero el sistema ya está medio viciado Y terminás Terminás Enredado En algo que no te conviene Y más vale hacer lo tuyo ¿Y qué andas haciendo ahora Con tu vida? Yo en estos momentos Estoy buscando Para ser técnico Para hacer proyectos ¿Hiciste el curso? ¿Tenés el curso? Sí, tengo el curso En 2004 Y bueno Encararé de nuevo En la parte deportiva En lo que sea Pero a ver, mirá Yo repasaba un poco Toda tu carrera Soy la leyista Carrió del fútbol Bueno, eso leí por ahí Que alguien decía por acá A ver, acá, mirá Carrió es la tuítica Rario de la política ¿Viste? Ya sabía que me venía Ahí, me imagino Bueno, pero mirá la cantidad De clubes que has estado ¿Eso es bueno o es malo La carrera de un futbolista? En mi momento fue bueno Porque conocí Diferentes grupos Con aquel capacidad De adaptación también, ¿no? ¿Cuántos fueron? ¿16 clubes? 16 clubes, sí Y aparte en un momento Que si vos te quedabas Mucho en un club Te usaban No era que te valoraban Como jugador Salvo que fuera Riquelme, ¿no? Entonces yo a cambiar Iba con mi contracto Iba con una figura nueva ¿Me entendés? Cobraba un pase Es decir O sea, vos te sirvió El fútbol era mi negocio Es decir Después, por supuesto Que me enamoraba De los clubes Fui hincho del club Pero en ese momento Era mi trabajo A ver, mirá Repasemos un poco Bueno Club Social Deportivo Mutual Chanearense ¿Ahí debutaste? No, no Yo debuté En el club El de Belville En el año Salimos campeón En el año 28 El primero que me Relata el gol Que lo tengo nunca Hace El Titi Chabatoni Mirá Era el relator Ahí de fútbol De Belville Después Pasé Estuve en Instituto Con Atilio Pedralio De presidente Fui a Lanú Volví a jugar al Bel Pasé San Martín De Marco Juárez Fui a correr El de Busto Y ahí pasé A Chanearense Y ahí empieza Concentrar con Rosario ¿Y por qué Chanearense Está marcado Como tu primer club? ¿Hay un debut Profesional? No, no En Chanearense fue No tantos años Sino ¿Dónde queda Chanearense? Chanearense queda En Santa Fe Corral de Busto Termina Córdoba Y Chanearense Empieza Central Córdoba Bueno después Tuviste en Talleres Sí Después en Racing En el sur queda Chanearense Es decir El sur de Santa Fe Sur de Córdoba Para allá O sea el este O sea el sureste El sureste Boca Juniors Unión de Santa Fe Deportivo Español Chacarita Sí Deportivo Y tal Chacao Y tal Chacao Así en Venezuela Claro era y tal Chacao Porque era Y tal El club deportivo Italia Y estábamos en Chacao Entonces pusieron y tal Chacao Pero eso jugaba Eso era la primera división En Venezuela De Venezuela Sí Tuviste en el año 2002 ahí 2001-2002 Fue cuando secuestraron a Chávez Pará ¿Qué me decís que tengo? Me dice el director ¿Qué tenemos? ¿Estuviste con Chávez en Venezuela? ¿Tenés una anécdota? Con Chávez Me llamaron justo en Canal 13 Como era No me acuerdo Lo de Canal 12 La pareja El 13 Y justo lo habían secuestrado Y bueno Era un infierno Venezuela No podía comprar en supermercados Tenía que hacer cola Justo en esa época que vos estabas allá También sí Ya era bravo Pero vos tuviste algún episodio en particular No No en sí No teníamos para comprar lo que queríamos Año 2002 Sí No conseguíamos las cosas Como uno Ya en ese entonces la cosa estaba complicada Estamos hablando 20 años atrás Casi Tenía aló presidente Hablaba de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde ¿Qué día es ese? ¿Los sábados o los domingos? No, no Todos el día Aló presidente Era su programa de radio Era su programa Tuk, tuk En la cabeza Todo el día Chávez A ver Más clubes Olimpia de Bahía Blanca Lanús Quilmes Argentino Junior Quilmes de nuevo Olimpia de Bahía Blanca Aldo Sibi Bolívar de Bolivia Sí Ahí Ahí no te habías retirado Ahí me retiré Jugamos allá en el patio de De Dios Porque 4200 metros tiene El patio de Dios Tomo Nos abrió la puerta para jugar Dios Es una cosa El patio de Dios No se podía respirar Dos años estuviste ahí No, no Ahí tuve un año Ah, un año Sí Pero y la adaptación ¿Te fuiste adaptando igual? No, no me adapté nunca O sea, terminabas todos los partidos fusilados El primer pique ya estaba cansado Mirá, esto que le pasó bueno Es decir No, no podés respirar Es decir El agua que te produce Está a 5 minutos Y con dolor de cabeza Y mareo Y bueno Y tenés que tomar ¿Cuántos metros tuviste? ¿Y a cuánta altura ahí? 4000 4000 metros Claro Es imposible 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 Va, para Algunos ¿Eso es cerca de qué ciudad está ahí? Bolívar Sí, cerca de que La conocida ¿Está cerca de La Paz, por ejemplo? Sí, en La Paz Sí, sí, en La Paz Ah, está ahí en La Paz Ah, pensé que Sí, en La Paz Ah, está en La Paz Claro, yo no sabía que Sí, en La Paz Bolívar es un club Bueno, o sea que a esa altura Fue la que Argentina Se comió el 6 a 1 Del equipo de Barcelona Sí, sí, sí O sea, es sumamente justificado Sí, está Santa Cruz Que es la ciudad de ellos Más Creo que está a 800 metros Pero esta está a 4000 Esta a 4000 Después está Cochabamba Que está a 1800 2200 Y después está Boruro Que está más grande Más arriba Más grande Mucha la diferencia De 800 a 4000 Claro, se te hace difícil Claro, yo nunca me expliqué Por qué Bolivia Ya a 800 metros 1000 Se siente Y ellos tenían En una etapa En esa etapa Tenían buenos jugadores Y yo pienso Que hubieran sacado Más ventaja Jugando en Santa Cruz O en Conchabamba Que en La Paz Pero bueno El presidente no quería Y porque Se siente igual El cansancio O sea, ellos también Lo sienten A pesar de que Estén acostumbrados Y la técnica Ellos estaban muy atrasados En el fútbol Y a ellos también Les costaba jugar Porque vos fijate Que clasificaron Creo una sola vez En el Mundial 2 Claro No es que sacan ventaja Tweety, a ver Dijiste en algún momento Talleres es más grande Que Belgrano ¿Es así? ¿Lo pensás así? Sí, yo Por lo que veo Por lo que vi Y bueno, aparte Fanático, sí ¿Vos sos fanático De Talleres? No, no Soy hincha del club No soy fanático Como los hinchas Pero sí Lo quiero Lo respeto Y me gusta Talleres De todos los clubes Por los que pasaste Talleres De Talleres te hiciste hincha Digamos O ya eras hincha De chicos No, uno hincha De Córdoba Era hincha de Talleres Después uno se Se quedó muy identificado Con Chacarita Con Olimpo Con Quilmes La verdad que con todos ¿No? Pero sí Talleres me marcó Que fui el primer club Que me dio la camiseta Para jugar en Primera Y me hizo conocer Todo lo que es El mundo del fútbol O sea que eso Pero antes de llegar A Talleres ¿Eras hincha de Talleres O no? Sí, sí, sí Hacía para Talleres Por un tío mío Que también Muñeco Carrario Íbamos a la cancha Sí, estábamos Muñeco le decían A tu tío Sí Y a vos te pusieron Tweet y por qué La verdad Acá me decían pájaro Por el pelo No, no sé Y el tweet Y porque allá Me habré tenido Y Allá dónde En Buenos Aires Cuando llegué El primer partido Con el cancha de ferro Con Argentino Junior Te teniste bien Hago dos goles Y Me puse amarillo Y me hizo Bueno Como acá En esta foto Que puse yo Acá Acá estabas bien Bien amarillo Y todo bien amarillo Sí, mirá como estás ahí Eso era en Buenos Aires ¿Eh? Me parece haber visto Un lindo gatito Sí, claro Y mirá Y ahí te ponen con el canarito Con el canarito Quiero volver a Olimpo Dice el título De esa nota Te pusieron en esa foto Claro, ahí fue cuando Me acuerdo Me había llamado Ledo Te van a hacer una nota Yo ya habíamos ascendido Anteriormente Con Olimpo No, habíamos hecho Una buena campaña En primera con Olimpo Olimpo se ha ido A Nacional B Y me dice Te va a llamar A la nueva provincia Decir que querés venir a Olimpo Así podemos tener Y bueno Y después me llevó Y vos lo dijiste Y yo con Jorge Ledo Es un tipo que me trató bárbaro Viste Y Ledo era El presidente del club Y bueno Y nos llevamos bien Vos sos un tipo que entendió El fútbol Como negocio Digamos Sí, sí Entendías que todas estas cosas Eran parte del fútbol Y que había que hacerlas Digamos Sí, sí Era mi Cuando yo hablaba Con la familia De mi mujer Y todo eso Me hacían comprender Que Que esto no era La pasión De querer ganar En la liga de tu pueblo Esto era ya un negocio Que yo tenía que Sobresalir O jugar bien O cuidarme Para poder progresar En el fútbol En todo Tweety Hacemos un corte Y ya venimos Dale Cortes y ya venimos Mira Te estalqueo Tu vida al cáncer Vamos acá con el Tweety Carrario ¿Cómo me decías Tweety? Decime, decime, decime Decime el aire No, me Digo que vos tomás las cosas De las redes Sí Y yo En las redes Lo uso para Para divertirme Muchas veces No 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 comparto algo Que realmente pienso O que digo Es para reírme Para O sea Jugás Hasta en eso Entendiste que Hay un show Digamos Y con los médicos También, ¿no? Sí, sí Siempre tuve Siempre el show Estuve en Tinelli En el Bailando Uno ¿En el Bailando Uno? Era suplente De Adivriva Y No pude bailar Pero Estuve ahí para ¿Te sumarías ahora Si te llaman o no? Sí Y en estos momentos Estoy medio ¿Medio qué? No, no estoy para bailar Pero ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Y tenés que estar bien Físicamente Físicamente Bueno, pero un tipo como vos Te ponés a Recuerdo que jugaba en En Quilme Y teníamos que entrenar Cuatro o cinco horas Después del entrenamiento Te dolía todo Pará, pará, pará Vamos de nuevo ¿Vos jugabas en Quilme? En Quilme Y después tenía que ir a entrenar A bailar Con la chica que baila Que bailaba, ¿no? Porque Adivriva No se llevaba bien Entonces ¿Cómo no se llevaba bien? Y no se llevaba bien Con la bailarina Entonces no podían entrenar juntos Y yo era el suplente Porque Adivriva Se quería ir Y entonces tenía que entrenar yo Bueno, a mí me Me hicieron un contrato Por suplente ¿Contrato suplente? En el Bailando Uno Uno Que no era todo el furor Que después terminó siguiendo Claro, sí, sí Pero te gustan los medios En esa época se bailaba Dos bailes por lunes Claro Eran dos El lunes se bailaba dos veces Dos bailes Era Cha-cha-cha Música disco Folk de cuarteto Bueno, siempre tuviste ese perfil Entonces De entender que había un show Atrás de esto De ser jugador El showman afuera de la cancha Y la música me gusta A mí Yo disfruto Cualquier tipo de música Por ahí no sé las letras No sé Pero, por ejemplo Yo de chico Hice profesor folclore Y me gusta ¿Sos buen bailarín? ¿Sos bueno? Eso no sé Pero lo bailo Claro, no sos un patadura Claro, me defiendo ¿Y en la tele te ves? ¿Te ves haciendo un programa de tele? Pero no sé Recién veíamos el programa Por ejemplo De Ruggeri ¿Te ves en algo así? Sí, me gustaría Me gustaría Estuve Por ejemplo En los programas De mar de fondo Con Fantino Cuando iba con el Pato Galván Y También quien es el jefe Hice con Nico Vázquez Y Carmen Barbieri Tuve varias veces Hice teatro con Chávez ¿Hiciste teatro? Con Julio Chávez ¿Hiciste teatro con Julio Chávez? Sí Bueno, no lo hice con él Es decir, en la escuela de él Ah, ¿fuiste a estudiar actuación? Sí Sí, sí Y cuando me retiré Y trabajé en el Teatro San Martín Con Con los chinos ¿Viste? Que hacen los colombianos Hacen los chinos Los japoneses Y presentan su historia de vida Todo eso lo fuiste agarrando Como por ocupar tu cabeza ¿No? Por ocupar mi cabeza Para tener un tiempo libre Para ser un joven ¿Y ahora cómo estás con eso? ¿Con esto de estar en tu vida tranquilo? No, y ahora estoy Como recién hablamos Con el Pato Gasparini Me dice mi hijo Anda de viaje Y bueno Él me busca un lugar Y me voy Y si no Voy a visitar a mi viejo Pero digamos ¿Económicamente Tenés para llegar bien A la vejez, digamos? Es decir Si no hago ningún desarreglo Y nada Sí Estás bien, digamos Te has administrado bien Es decir No tengo para hacer Grandes Ostentaciones Pero No, no, no Pero viví bien Pero sí, para llegar Sí, sí Claro, bueno Pero es un montón Tweet y eso Sí, hoy día Tener tranquilidad económica En un país como este Sí, la verdad que sí Una antes de irme Seguimos discutiendo giladas Mientras el fútbol avanza ¿A qué hacías alusión con eso? Dice Reclama un cambio estructural En el fútbol moderno ¿Te das cuenta de qué es? Y a lo mejor Era de la selección argentina Dice Comparo la situación Del Albiazul Por talleres De su época De jugador A la actual, digamos ¿Qué cambió del fútbol tuyo De los 90, digamos Al fútbol de hoy? Y hoy me gusta Por ejemplo Talleres Por nosotros Hoy se le inculca Al jugador Que hay que estudiar En los 90 De la nutrición Y en los 90 No te pagaban Ni el sueldo Talleres ¿Me entendés? Entonces Sí Y íbamos a los hoteles Cambiábamos cada dos semanas Porque no se le pagaba El hotel anterior No Y viste Por lo menos eso Hoy talleres La verdad Es sacarse sombrero Y bueno Ha mejorado mucho Era más rústico Ha mejorado mucho Belgrano Instituto también Que eso le hace bien Al fútbol cordobés Claro Al fútbol en general Al fútbol en general Pero al fútbol cordobés Le hace bien Que Belgrano Instituto Talleres Estén fuertes Estén bien Porque eso te trae competencia Sanamente Te trae gente Te trae turismo Y es lindo Y la verdad Que hace falta Dirigente También con Con más capacitación Para Para que el fútbol Pueda crecer Te dijiste Que tenés ganas De ser técnico Sí ¿Te ves en talleres Haciendo algo No sé En inferiores Y eso o no? No sé Me he tirado Todavía no No he recibido un llamado Pero con fácil Tenés relación Tenés vínculo He hablado tres veces Pero no es un vínculo Frecuente Frecuente No, no Tweety, gracias Bueno, gracias por Gracias maestro A tu disposición Para lo que va a faltar Dale, igual El Tweety Carrario Señoras y señores Nos tenemos que despedir Sean felices Ríanse Y viva la vida Con alegría Que no cuesta Absolutamente nada Hasta la próxima Chao